Hoy estoy en Málaga, en el Plaza Mayor y vamos a darnos una vuelta por los outlets, de hecho este sitio tiene una cosita muy peculiar que va a pasar ahora mismo y es que pasan muchos aviones muy cerca, de hecho ¡Chúfalo! ¡Muy cerca! Así que bueno, tenemos aquí outlets de Nike, outlets de Adidas, de New Balance, de Crocs vamos a pasarnos un poquito por todo y ver las cositas que hay por ahí, así que vamos allá Y bueno, si no está muy ubicado, Plaza Mayor, que es donde estamos, es un parque comercial lleno de tiendas, de outlets de aviones y de vacas, o sea, mira, apunta para allá, siempre hay muchas vacas de esas por todo el sitio no sé, es un sitio que está bastante guay, también hay outlets de lujo, que son estos de MacArthur Glen, hay Prada y eso así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos Vamos a comenzar por Adidas, a ver qué nos encontramos por acá Ojo porque, segundo me da al 50%, a ver si hay algo interesante, porque según veo por aquí, es regular, ¿eh? Lo primero que me he encontrado por acá, ofertas especiales, unas Rivalry al 50% y son estas pero edición Halloween, ¿eh? No están mal, pero bueno, no me molan mucho aunque sean 60 pavos, no soy yo muy fan de esta silueta y la verdad es que estoy aquí mirando y no encuentro mucho más, vamos a ver qué más veo Vale, otra Rivalry, el color guay así bonito, con el avainillado y tal 60 pavos también, el 50%, pero meh, aquí hay veces que me he encontrado cositas como estas que lleva mi novia ¿sabes? Sin Water Spoon Ahí está, a ver si encontramos algo así guay Ojo, no me disgustan nada estas ZX8000, 75€ Esta silueta iba a sacar Bad Bunny 1, había una filtración por ahí No está fea, la verdad, pero bueno, un poco careta para lo que es Ojo por acá, Farrell Williams, lo que pasa es que esto me recuerda Ojo, son 50 pavos, pero esto me recuerda mucho a una Yeezy 350, ¿sabes? Lo típico de zapatillas, calcetín, súper fina Y por mucho de 50 pavos que sean, a mí esto no me hace mucha gracia Son Farrell, pero, bueno, no me terminan De hecho, mira cómo se deforma, ¿eh? Y bueno, no son sin Water Spoon, pero están las que no son collab Lo que pasa es que esto me ya me da un vibe como muy de montaña Rollo, si son la collab, pues mira, tienen su gracia y tal para vestir Pero si no, como muy montañero Cuidado con esto, ¿eh? Superstar, colaboración con Nightwork Hood Rebaja de 140 a 50, bastante estalla Ni tan mal, ¿eh? Tan duras Bueno, no sé hasta qué punto las 4D Que son esta tecnología de aquí de Didas Que es como el boost mejorado No sé hasta qué punto rentan, ¿no? Porque son 230 pavos retail, 115 a lo que están Pero bueno, esto es más para hacer running No mucho para vestir Vestir esto es muy 2016 o por ahí Única Forum que me encuentro Bastante fea, no nos vamos a mentir Sí que es cierto que el precio es una pasada Son 40 euros por una Forum Rebajada y tal Pero no me termina mucho el color, güey Ha pillado mi novia esto ¿Esto qué son? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Algo lo pone? No, lo pone Son 38 pavos y están bonitas No están mal, la verdad Sí, es esto creo Porque está aquí también ¿Pues? Son Orquetro, ¿no? Tiene pinta Ni idea Pero tan bonita Uff, tan guapa esta superstar, ¿eh? Con todos los colores y eso El estampado y tal No está fea Pero bueno Recurre, recuta Uy, tío, está súper manchado, mira Esto ya es zona niño Pero cuidado con las Spidey Están guapas Me han llamado la atención También esta superstar así negra Es como de El material es así como de Vosotros sabéis, ¿no? Pero bueno Son 54 pavos Y ropa Hemos estado dando una vuelta Pero no hay nada interesante Hay cositas al 50 Pero son cosas que a mí La verdad es que no me terminan Y cosas de fútbol Que no me van a mí mucho Uff, creo que me acabo de arrepentir De lo que he dicho Está guapa, ¿eh? No está mal, ¿eh? Y ojo Otro find Está guapa, rosa y roja ¿Cuánto? 30 euros De 60 está bien De 60, 30 Ni tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que el fit A lo mejor es regular, ¿no? Bueno, ya hemos salido Ya habéis visto que De ropa no está mal, Adidas Aunque la primera pasada no Parecía De ropa no está mal Había algunas cositas guapas Pero zapa Regular Por aquí está Birkenstock Que yo soy cero fan de esto Pero por acá tenemos New Balance Vamos a ver que nos encontramos por acá A ver si hay algún par así chulo Nada, hemos dado una vuelta Pero como podéis ver Son pares muy normalitos Y que Que me hago Que no tienen mucha gracia La verdad Lo máximo que he visto En super hay unas 327 Y ya está No me mola Nada, nos vamos Yo que vengo aquí Al Outland New Balance Con Con mi super New Balance 1906 Protection pack Digo, bueno Seguro que encuentro alguna locura Pero No hago suerte Hay por aquí un Moncler Pero la verdad es que Dentro no te dejan grabar Y yo no soy muy fan De la ropa Moncler No nos vamos a mentir Y también hay Prada Pero lo mismo Ni se puede grabar dentro Y tal Y es bastante incómodo Así que nada Prada tampoco vamos a entrar Ni os voy a enseñar Y además de que Esto de mujer O sea de hombre hay muy poco Y es todo muy señorial Lo que hay Pero lo que aquí sí que mola Es esta tienda Editions Que es de reventa Vamos a entrar Y os enseño cositas Que hay por aquí Aquí son las zapas Hay muchísimos white Fijaros Yo honestamente No soy muy fan De zapatillas No soy muy fan de zapatillas Off-white No me gustan mucho O sea los modelos Están guays y tal Pero no los pillarían La verdad Aquí esto por ejemplo Sí Yo que soy muy indeciso Para las chanclas Lo que pasa es que Vamos a ser sinceros Vale Una chancla normal Y corriente Se te van a Oye 90 pavos No es tan mal No es tan mal 90 pavos Cuidado O sea a ver Entenderme Las zapatillas Sí está chula Y que sea de off-white Mola Pero es que no No lo veo A mí no me terminan mucho Las zapatillas Que son off-white Las secas Después fijaos por aquí Caja de Estas creo que son las Dank 85 Hay las Mars Y bueno Después ropa Hay mucha ropa muy guapa Marcas potentes Y accesorios potentes Que es raro de ver En verdad Y no por esta zona De aquí de España Sur Aunque bueno Si te va por esto Bueno aquí Sí que en las tiendas De off-white Y este tipo de cosas Te encuentras cosas así Pero por ejemplo En Granada Cero La verdad es que tiendas Así modo out Mola Lo único que me han dicho Esta gente Bueno ahora lo cuento En otro plano Que me veáis la cara Lo único que es lo que os comento Como ha dicho La gente de Editions Porque claro Yo venía buscando Zapatillas de reventa Que es lo que yo La otra vez que viene Vi Pero me han dicho Que ahora mismo No las tienen y tal Que dentro de poco Les vendrán Así que hoy no he podido Enseñar las zapatillas De reventa Aquí potentes Porque aquí en Plaza Mayor Lo único que hay de reventas Y guay De Jordans Y este tipo de cosas Que molan Aquí en Editions Pero no hay Puntualizo de nuevo Que quiero que quede claro No hay zapatillas de reventa Ahora cuando estoy viniendo Me han dicho Que pronto volverán a meter zapas Pero vamos Para que quede claro Este sitio Lo que sí tiene Es que es precioso O sea Fijaos Mira que guapo Aquí donde están Todas las tiendas Que acabo de enseñaros Lo de MacArthur Glen Y ahora el Nike Está separado Está allí al fondo Que es donde vamos ahora Que es lo que nos queda Pero el sitio La verdad es que es precioso Eso no se lo quita nadie Mirad por ahí por dentro Y todo En general Todo este tipo de aulas Así de lujo y tal Suelen ser súper bonitos Todos Y lo que os comento De este sitio también Es que hay muchas vacas O sea A ver Obviamente son de plástico Pero que son vacas Tamaño real Tan graciosa la verdad Y pasa que da carraco por aquí Y lo del coche No se ha escuchado muy bien Pero bueno Ese tipo de coches Es raro Normalmente hay más coches Del lujo Que ese tipo de coches Modificados Eso sí es muy raro Encontrármelo aquí La verdad Nunca he visto un coche así Pero aquí siempre hay muchos Coches tipo G-Wagons Y cosas así Potentes La verdad Hombre Bueno Está al lado del aeropuerto Málaga Un sitio muy turístico Es normal que haya Guiris Con Pastuki Porque siempre son Matrículas de por ahí Y casi nunca son españolas Sabéis De hecho Aquí está el claro ejemplo No es un carraco Pero ahí se ve que La matrícula no es española Y tal Aquí hay muchos extranjeros Fijaos Esto es justo lo que os digo Un Bentley ¿Sabéis? Y la matrícula Es De por ahí Y bueno Para los que no se lo ha ido En mis vídeos Y luego me preguntáis Sí Mi micro está aquí dentro De una mini Jordan 3 De J Balvin Sí Está guapo en verdad Y bueno Ya última tienda Que nos queda Outlet Nike A ver que nos encontramos Por acá No fallan Las 95 El color no me convence Del todo Pero bueno Son 130 menos el 30 Yo creo que se quedaran Como en unos 100 pabete También está este color Pero no me mola O sea Si os fijáis Esta se ve como rara Y esta es como más en relieve ¿Sabes? Estas como lisas Cuando son lisas No me molan Pero cuando estén en relieve Sí que están bastante potentes Están estas TN Terrascape 140 menos el 30 Se quedaran también Como en 120 o así Están bonitas Lo que pasa es que yo Estas zapatillas 120 No lo veo No lo veo Nunca había visto yo Unas 97 con el shoes Aquí arriba La verdad También baratilla y eso Pero bueno Ciento y poco Pero no me convence tampoco Hay por aquí cosillas de básquet Hay Lebrons Y hay también Fricks Pero no me mola A mí tampoco mucho Además precios Bueno precios no están mal Sobran unos 60 pabos Están por acá Están Lebron Esto es un Lebron Verdad Que no están del todo mal Están guay en verdad Están Tienen su flow Buf, buf Aquí si hay cositas Sí, aquí si hay cosas Jordan 3 Air Max 1 por aquí Que siempre me equivoco Jordan 11 Low Dunk Flow Picnic Y Billie Eilish Lo único que esto Creo que son tallas sueltas Pero bueno Al menos algún paru guapo veo Y esto Una cortez normal Pero esta Jordan Cuidado Que size es esto Esto es size 41 Y aquí En pared tenemos Jordan 2 Bastante guapa Air Max 97 También así curioseta Jordan 2 Chicago Stussy Lo que pasa es que esto De Stussy Más feo que todo No nos vamos a mentir Pero bueno Stussy Air Max 1 de Hipana Alguna Air Force Sí, eso también La he grabado ya Alguna Air Max 1 más Por aquí Pero un poquito Meh Bueno, las Jordan Estas de plataformas Que ni me gusta enseñarlas Esta Air Force A ver El verde es feo Pero en otro tipo De colorway Está bonita Aparte Fijaos el material Que es bastante bueno Mira la bota Mi precios son 70 Y también hay así Flow Sí Flow bota Esquí Está guapa también Lo que pasa es que Son, bueno no Son 84 papas Menos el 30 Que se te quedaran No 60 y algo Uff Este classicaco De aquí 125 Menos el 30 Fijaos las detalles Que hay La verdad es que una zapatilla Bastante guapa A mí me mola Así tipo OG Cuando salió en un principio A mí no me terminaba del todo Pero viéndola bien y tal Quieres que no una zapatilla OG Que mola mucho Están por aquí también Estas 95 Que me parecen bastante bonitas La verdad No están mal Y el precio son Son 83 Creo que menos el 30 Bastante barata Están también por acá A ver Estas 95 Que ya las tiene Ella está mirando A ver si están ahora 80 pone ¿Más el 30? Sí Tú pagas tan menos O sea Tú pagas tan menos Yo pagué 16 En verdad Están igual de precio Ojo Otro fine ¿Te vas a enseñar un poquito? 7 y medio Enséñalo un poco Es más 90 ¿Esto no es 90? ¿Más el 30? Sí Se quedan como en 70 y algo Sí, más o menos No, menos 60 y algo No sé Vamos a cogerla A ver cuánto se quedan Están estos conjunticos Aquí de bebé Jordan Que para nuestra colección Nos vendrían guays Están guays De verdad Pero no sé yo si me termina Y más siendo patuco No sé, no sé Puf Cuidado Temas chaquetones Tenemos De 300 a 200 Y a 200 le tienes que quitar 50 Un buen chaquetón Nike Lo tienes así en crema Este tipo parca Azumarino Que yo no soy muy fan Más parca No está mal Y después Hay cosas guapas Esperad que os enseño Que es que hay demasiadas entusiasmas Está muy petado Fijaros que chaquita más guapa Me recuerda a Carhartt La verdad En cámara la veo como anaranjada Pero no es como una especie De granate rojo oscuro En persona No sé Además que hay aquí Una luz un poco rara Un poco extraña Pero la verdad es que Esta chaquita está tremenda Mirad que guapa Hay también por aquí Esta especie de bomber Voy a sacarla Que se vea mejor ¿Sabes? Tipo bomber Está muy guapa Lo que pasa es que Es bastante finita Es lo que me he echado Un poquillo para atrás La verdad Está como a 62 Menos el 30% Guapísimo este pantalón De chándal Con el Nike Aquí en el lado multicolor Está bastante potente Está al 30% también La verdad es que Hoy ropa estamos encontrando Bastante y a buen precio Esto estamos hablando De que son De 70 a 50 Y a 50 La tienes que hacer 30 Se te quedará el pantalón Como en 30 y muchos euros Está guapo Mirad por aquí también Que suadera Ah no Me he equivocado A ver si puedo Un momentito Esta esta Mirad que guapo por atrás Y por delante Shoes tracks No sé Está guapo también Aquí tuve un problema Con el micro Lo desenchufé Y no se grabó el audio Básicamente aquí Digo que tenía mucha calor Estaba muy agobiado Y había mucha gente Era surrealista Tío Y bueno Ya hemos terminado En temas outlets La verdad es que Estaba hasta arriba El de Nike Agobiando O sea estoy sudando De todo el agitreo De gente No se puede ver nada Tranquilo Ya habéis visto Que zapatillas Bastante me O sea No hay nada La verdad Bastante me todo A ver Sé que normalmente En los outlets No hay nada Pero yo Pues solo tener bastante suerte Cuando voy al outlet Suelo encontrarme Cosilla guapa Ya lo sabéis Si veis mis vídeos Y eso que normalmente Hay muchas zapatillas Tocha Que he pillado en outlet Pero oye Pues hoy no había esa suerte No había mucho Ropa tampoco había Muy guapa Pero bueno Algunas cositas No he visto Es que Suerte ha habido cero Porque ya había visto Que zapatillas En la tienda de reventa No había zapatillas Literalmente En el outlet de Adidas Meh En el de Nike Meh En el de New Balance Nada Nada Fatal La verdad que fatal Pero bueno Se ha intentado Al menos ya habéis visto Que hay por aquí En los outlets Me da un poco de impotencia Porque para venir a grabar Aquí a estos outlets Son una hora y media Para venir en coche Y ahora una hora y media Para volver a casa En coche Porque es que no tenemos Otro outlet más cercano Y eso Es un poco jodido Vení a hacerte el viajago Para que no encuentres Absolutamente nada Por eso mismo Oye Si le da un me gusta al vídeo Te lo agradezco muchísimo Coméntame De todo lo que hemos visto Que tú ves has comprado Que es lo que más te ha molado a ti Y así te suscribes De lujo Porque ya sabéis Que tenemos el reto De llegar a 10k subs Antes de que acabe el año Estamos ya por 7k Nos quedan 3.000 solos Yo creo que llegamos Si le metéis caña Llegamos seguro Así que Nada Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente Chau 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 ch